Muy buenas a todos, soy Rosy Diostral, el capítulo número 16 de Forza Horizon 2 para Equipos One. Y bueno, pues aquí seguimos con nuestro 2014 Volkswagen Beetle GRC, que preparado para el mundo de los rallies. Y la verdad es que el coche gratuito, que me ha flipado, me ha flipado. No sé si en la primera serie que hice lo utilicé o no. A lo mejor sí, o a lo mejor no, depende. Vale, vamos a ver. Ya hemos cogido ese cacho de cartón, pues lo que voy a hacer es irme hasta aquí. Para buscar el coche oculto que hay, el coche abandonado. Oh, cuidado, 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 cuidado. Bueno, no sé, yo estoy yendo por aquí, porque debe molar más ir por aquí, porque soy así de chulo yo. Mola más ir por el campo, más con este coche. Encima con su Publi de Equipos One y Forza Motorsport. Y allá que vamos. Entramos ya en la ciudad. Giro a la izquierda. Uf, pues creo que he girado por un sitio que no tenía que girar, pero bueno, no pasa, no paisa nada. Bueno, ya me he vuelto loco y he dicho, venga, pa'lante. Ahora es que no me toque la lotería y me como un árbol de estos que hace daño. Toma ya. Y esto, esto, esto no lo vais a ver en muchos canales, eh. Estoy viendo por aquí un cartel, sin querer. ¿Esto es un cartel por aquí de resfilos? Espérate. Creo que he visto por aquí un cartel. O eso me ha aparecido. Pues no. Madre mía, eh. ¿Cómo destroza el coche en un momento? Lo que pasa es que si no voy ahora a buscar el coche, no voy a ir en otra ocasión. Así que voy ya. Me voy ya, no. Me voy así. Ya me bajo por aquí. Y hago una búsqueda exhaustiva. Aquí no van a estar. Sería muy fácil que esto estuviese en una de las casas de aquí. Sería la repanocha. Y sería bastante, pues, ¿cómo deciros? Oye, pues aquí podrían haber metido un cartel, eh. No, pues ahí no hay nada. Ahí se podría haber cubrado meter un cartel ahí. Vale, vamos a ver. Estoy viendo un cartel. ¿Veis este cartel? O sea, dime tú. Dime tú ese cartel. A ver, para este lado no hay nada. Y para este... Parece que aquí arriba hay como muchos árboles, ¿no? A ver si va a haber una casa aquí en medio. Míralo. Míralo, hay una casa aquí en medio. Que no voy a poder pasar por la casa. A ver si por la parte de atrás tiene algo. Bueno, y por ahí hay más casas, así que... No, por aquí no se puede entrar. Pero ahí al fondo hay otra casa. Hay una casa y un cartel. Y vamos a girar la rueda. Vamos a girar la rueda. Vamos a girar la rueda. Vale, y por aquí no hemos visto nada, ¿no? No. A ver. Vamos a ver. Esto es así. No, por ahí no... No vamos a llegar a ningún lado. Por ahí. No. Vale, este... Ese árbol no se rompe. Es que hay mucho llano aquí, tío. ¿Cómo no puedo encontrar yo aquí la casa con el... Con el coche? Es que hay mucho llano. A ver si es aquí. No, esta va a ser la de antes que hemos visto. Está cerrada por todos lados. Esa no son que están al lado de la carretera. O sea, es la primera vez que veo un... Un coche al lado de la... O sea, un... Un coche abandonado. Al lado de la carretera. A ver por aquí. Hay como un caminito. Aquí está. Ahí está. Lo encontramos. Ya es una costumbre. Tienes instinto. No pinta mal. Y un GPS. Que me dice dónde tengo que ir. Toma un jeep. Un jeep. Hablando de clásicos. ¿Eso no es un jeep del ejército? Tío, debe de llevar aquí desde la guerra. Bueno, ahora es un excedente del ejército. Estupendo. Un jeep. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Oye, ¿dónde...? Te aviso cuando esté listo para que lo recojas. Pero ahí vamos a ir a aquella prueba de ahí. ¿A qué...? Pero vamos a ir en línea recta. Que no sé... Dale vuelta cuando sea posible. Vale. Ahí está ahí arriba. Ostras, ¿hay que subir la montaña? Vamos para arriba, ¿no? Hay que hay una carretera por aquí. A 400 metros, gira a la derecha. Pues nada, giraremos ahora a la derecha. Gira a la derecha. Me da a mí que sé cuál es esta que me costó muchísimo. La repetí mogollón de veces. Espero que ahora, después de mi experiencia con Forza... ¿Veis la cantidad de árboles que hay? Pues hay que ir campo a través. Pero a saco. Con este coche. Y no sé si es de noche. Cómo se hace, pero... Pero vamos. Madre mía. Bueno, yo me subí aquí a las ruinas. ¿Cómo me subí hoy aquí a las ruinas, tío? ¡Ah, no puedo salir! Vale, ya está. Ya salí. Mira, un cárter. ¡Fuera, hombre! Has llegado a tu destino. Bueno, difícil. Como veis, pone difícil porque... Exactamente, es difícil. Cruza un bosque al volante de un Lancia Delta S4 de noche. Es verdad. Buah, chaval. Esto era... Esto es una pasada. Me acuerdo que hacía así. Hacía una cosa muy rara. Hacía así. Tengo que ir hasta allí. En menos de minuto... Un minuto y pico. Y había... Pues eso, había que ir... No, 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 no. Había que ir haciéndolo bien. Porque tenemos un minuto. Y claro, las vueltas de campana son... Pues eso. ¿Qué voy a dar la vuelta? Si tengo que ir campo a través. Pero vamos. Es toda la carrera campo a través. El problema es que no se puede ir a saco por aquí. Porque como veis, está lleno... Está lleno de árboles. ¡Hola, qué putada! Nos quedan 20 segundos para llegar. A que no vamos a llegar ni de coña. Ostras, no sé si... No te preocupes. Este reto era complicado. Uff, es bastante, bastante chungo, eh. Sí, sí, es muy chungo, es muy chungo. Es muy chungo este reto. Bueno, muy chungo, muy chungo, no. Porque ya lo hice una vez. Es posible que lo vuelva a hacer. Pero creo que hubo repeticiones y repeticiones y repeticiones en algún gameplay. Pero vamos, vamos a hacer lo que nos dice aquí nuestro amigo. Que a lo mejor no hay que ir tan... A 400 metros, gira a la derecha. Alá, venga, hostiazo. Venga, alá, venga. A la playa. ¿Ves? Lo quiero hacer por aquí para atajar... Por aquí bien. Lo que no sé es si me voy a contraer un muro... O un árbol, como habéis visto. O otra vez un árbol. No pasa nada. Da la vuelta cuando sea posible. Da la vuelta cuando sea posible, no. O sea, lo que hay que hacer es cuando llegas aquí, frenas... Y te... Y te pegas el piñazo, padre. Venga, hombre. Veinte segundos otra vez. Recalculando ruta. Ni de Blas, ni de Blas. No llegamos ni de Blas. Hay que ir por la carretera. Sí, hay que ir por carretera. Sí. Hay que hacerle algún modo para que sea lo más línea recta posible. Y bueno, pues nada. Vamos a seguir intentándolo. Hasta que salga, ¿no? O sea, si no me he dado contra ningún árbol, ha sido, vamos, la fiesta esto. Vale, hay que pasar por aquí, que ahí hay un puente. Venga, que sí. No, 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 no. Si se puede ir ya por la carretera. O sea, podemos ir ya por la carretera sin... Sin tener ningún problema. Y creo que llegamos ahora de sobra. Y creo que llegamos ahora de sobra. No había que ser tan exagerado. Ni había que decir, guau, tío, qué malo eres, ni nada. Lo he sacado muy bien. No hay más problemas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si carga esto, porque ahora hemos subido el nivel. Podremos hacer una tirada en... Ahí, eso es lo que quería ver yo. Vaya mierda de premios, en serio. En serio, la mierda de premios que dan aquí son increíbles. Con este sí que hubiera llegado antes. Mira qué forma de bajar. Pues nada, rebotando de un lado para otro. Una segunda salida, por aquí. No voy a girar hacia ningún lado. Me va a tomar algo. No es en línea recta. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué hacéis eso? A 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Pues llegamos. Bueno, vamos a ver. San Giovanni. Campo a través. A ver si nos resulta tan fácil como la anterior. No. Hombre, por ahora no vamos mal. Vamos esto. Oh. Llevamos esto un rato Ya no vamos esto Vamos quinto, vamos cuarto, vamos tercero Ahí va, ahí va, ahí va Si lo hacen los demás, ¿por qué yo no? Otra vez, ¿veis? Yo no sé por... No sé Yo en estas carreras lo que tengo la impresión Es que voy a ver un árbol De repente así de boca Y me lo voy a comer Pero uff, bueno no pasa nada Creo que es por aquí, ¿no? Ostras tú, pues ese Uff, coche Los he dejado todos humillados Buah, me van a pegar un adelantamiento Fíjate Al final no ha sido así ¿Dónde están? Ya les he ganado Uff, pues sí Si ha sido sencilla Si ha sido sencilla Mola el escarabajo Mola mil este escarabajo Pero mil de mil Y bueno, vamos a por la última La próxima vez que pases por el garaje Ya puedes recoger el jeep Vale Muchas gracias Pues lo que vamos a hacer Estamos aquí No hay nada No hay ninguna movida Bueno, nos quedan dos carreras todavía Gira Gira a la izquierda Girando Gira a la derecha Gira a la derecha Girando Ole, ahí rompiendo el coche Gira a la izquierda Girando Has llegado A tu destino Vale Cuanta diversión tengo A ver que nos encontramos ahora ¡Gira a la izquierda! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué forma de adelantar Bueno Voy cuarto Que he cogido un bordillo ahí O algo Sí He cogido un bordillo He cogido un bordillaco Pero ¡Wow! Y la otra Bueno Pues no está mal No está mal No está mal Vamos para acá Uy, uy, las farolas Cómo 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 revienta, eh, este El biter este, madre mía Frena, frena, frena Paz, aparcado Paz, aparcado Paz, aparcado Paz, aparcado Paz, aparcado Y llegamos, 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 llegamos Sí Ala, ya está Joder, me lo llevas diciendo de la primera carrera, eh No seas pesado y cansino No seas pesado y cansino Bueno, pues Creo que vamos a dejar aquí el capítulo número 16 de Forza Horizon 2 Para Equipos One Y ya sabéis que Si queréis que siga la serie Darle fuerte al like Compartir el vídeo Decírselo a vuestras amigas Y también a vuestros amigos Y suscribiros al canal Si os gustan los juegos japoneses Y las cosas que tengan que ver con Japón Pues ya sabéis Podéis seguirme en mi canal secundario JapanRusit Y aparte en la caja de comentarios Tenéis tanto el enlace al canal secundario Como a mis redes sociales Twitter e Instagram Y muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!